Somos fans de leer a Anabel Hernández y ya hemos tenido contacto con lo que he hecho previamente pero si queremos decirles que este video solamente es para recomendar un libro un libro que tienen ustedes que leer, que va a develar muchas cosas, que ya las está develando y que estamos entendiendo quienes son los responsables de lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa así que La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández es el título del libro que te recomendamos en este spot para que lo vayas a comprar, lo leas y lo discutamos en El Hijo del Rallo